es Joaquín López Dóriga, gráveme don David, el teacher de los chayotes, Joaquín López Dóriga, pues anda, anda enojado con todo mundo, sobre todo porque a los dueños de los partidos, los de oposición, les vale pito, dice Xochitl Gálvez, échalo David. A los dueños de los partidos les vale pito Xochitl. Que de alguna manera. ¿Qué? ¿Qué dijo López? Ah, pero uno es el naco, uno es el maleducado. Ah, pero como es el teacher, a los dueños de los partidos les vale pito Xochitl Gálvez. Hasta la señora se asustó la que pasó aquí saliendo del consulado. Pues así lo dijo López Dóriga, Toño. Ah, pero ellos son muy pulcros, son grandes caballeros y nosotros somos las lacras, ¿no? Son grandes desesperados del chayote. Aquí, miren, le voy a pedir querido Vicente, querido público consentido, le voy a pedir a don David que por favor nos ponga el cartón ese en el que sale López Dóriga, que creo que es de Hernández, diciendo hablo malote, regrésame el chayote. Así andan desesperados. Y es un, pues un López Dóriga cambiante, lleno de contrastes. Es el mismo López Dóriga que hace algunos meses se burlaba de Xochitl Gálvez y que la comparaba con Barney, este, el dinosaurio infantil, ¿no? Bueno, que aparte era muy molesto, que decía que cómo era posible que le exigía que se dejara de payasadas. Luego, el mismo que salió como a pedir, a ofrecer disculpas y a sustentar con sobre, por sobre todo la campaña Xochitl Gálvez. Y ahora sale con esta ridiculez de que a los dueños de los partidos les vale pito Xochitl. Yo creo que a Xochitl le vale pito Xochitl. No sé qué opinas tú, pero creo que la peor enemiga de Xochitl Gálvez es Xochitl Gálvez y a la que le vale pito Xochitl es a Xochitl por las cosas que hace. O sea, una señora tan limitada, tan cercana a los escándalos, con una serie de de corruptelas de en cuanto a las acusaciones en sus gestiones como funcionaria y además que le encanta disfrazarse, hacer el ridículo aquí y allá. Yo creo que a la que le vale pito Xochitl, pues es a la misma Xochitl. Bueno, podríamos decir que el que anda valiendo pito es el teacher, ¿no?